Música Morena, eres color de canela Eres mi virgen morena, la diosa de tierra negra Tú eres la sensación de quisqueña Radiante, gentil y bella Morena, linda morena Te canto a ti reina de las flores Primores de los jardines tropicales Morena, la sensación de quisqueña En ti se inspiró el poeta Para hacerte esta canción Música Música Te canto a ti reina de las flores Primores de los jardines tropicales Morena, la sensación de quisqueña En ti se inspiró el poeta Para hacerte esta canción Música Te canto Linda Morena Música 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 Música